La Fuerza Armada está tratando de acorralar de manera política al PLD. En esa dirección hemos puesto a disposición de los medios de comunicación en presencia de todos o casi todos los diputados del PLD que nos acompañan este documento que queremos hacer público. El bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana advierte al país que la persecución selectiva que ha imprendido el Ministerio Público daña la democracia y afecta sus instituciones. De forma unificada, los diputados del PLD expresamos que la lucha contra la corrupción selectiva ha situado su centro en los juicios mediáticos y ha creado opiniones difamatorias e injuriosas en contra de la reputación de imputados que se presumen inocentes. Establecemos que no se oponen o no nos oponemos a la persecución del delito pero indicamos que rechazamos la persecución al margen del derecho y del orden jurídico. Mediante este documento de prensa que nosotros estamos poniendo a disposición de ustedes indicamos que el derecho es muy claro al establecer que la investigación y la persecución tienen como sede los tribunales y no la sociedad. Afirmamos que nos oponemos a la forma atropollante y avasallante de la persecución e investigación de dirigentes de una organización política que se percibe como la que va a disputar las próximas elecciones. También le advertimos que si el PRD, PRM y su procuraduría ha decidido llevar la persecución fuera de los tribunales la respuesta del PRD se da también fuera de los tribunales. Los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana enfatizamos y hacemos prevalecer nuestra convicción democrática de hacer valer el interés de la nación por encima de los intereses particulares. Y aprovechamos la ocasión para extender felicitaciones al pueblo dominicano en esta fiesta de Navidad y fin de año en medio de las tribulaciones que nos afectan. ¿Usted, Ramón, en algunos medios, también te invita a la interés como en la semana de fe, el expresidente de Ánimo Medina sería incausado en el próximo día? Mire, es una competencia que tiene el Ministerio Público de interrogar e imputar a cualquier ciudadano dominicano. Y Danilo es un ciudadano dominicano. Sin embargo, la azuquita que ellos quieren tener es no imputarlo, simplemente nombrarlo para desacreditarlo en la opinión pública. La responsabilidad que ha tenido cualquier ciudadano dominicano, haya sido funcionario o haya sido familiar, es individual y nosotros no nos oponemos a que un juicio oral, público, contradictorio se lleve a cabo las responsabilidades penales de cada quien. Danilo es un ciudadano dominicano común y corriente, sin embargo, lo que ha perseguido el Ministerio Público es comprometerlo de manera implícita sobre las bases ilícitos que se pudieron cometer. ¿No crees que es muy tarde ya, Gustavo, que esto ha caminado demasiado, que el PLD debió, antes de que las cosas llegaran hasta donde están, debió asumir esa posición? ¿Ustedes asumieron? Mire, siempre hay una oportunidad. El PLD ha estado como partido que acaba de salir del Estado, comprometido con la gestión que procura el bienestar general de los dominicanos. En esas circunstancias, cada tiempo tiene su respuesta. Y la respuesta que nosotros estamos hoy acometiendo es una decisión que de una forma u otra pone en la dirección de rechazar las imputaciones y la persecución que el Ministerio Público ha hecho. Ellos quieren acusar que esto es un cliché, que nosotros no nos referimos al tema del expediente, pero cliché es decir que el Ministerio Público está blindado, que responda la justicia sobre el blindaje o la acusación que se puede caer en los tribunales. Y eso es lo que se trata.